Si tu rostro no dejara de acosarme Si lograra un segundo no pensar en este amor Viviría desolado en la locura De escaparle a tu ternura que no dejo de admirar Viviría desolado en la locura De escaparle a tu ternura que no dejo de admirar Es por eso que no voy a ocultarlo Le diré a la luna que me mira Desde un rincón Que me emboba como lo hace tu mirada Que te amo más que a nada Y no dejo de pensar en vos Que me emboba como lo hace tu mirada Que te amo más que a nada Y no dejo de pensar en vos Cuando pienso en la hermosura de tu alma Y en tu hablar que me llena de emoción Desearía verte todas las mañanas Como el sol en mi ventana Que da vida a mi habitación Darte un beso como aquellos que se aman Sin pensar en la distancia Entre tu amor y mi amor Me pregunto si quisieras abrazarme Ir conmigo poco a poco Compartiendo esta ilusión De estar juntos como esas palomas blancas Que están juntas una vida Y son fieles al amor De estar juntos como esas palomas blancas Que están juntas una vida Y son fieles al amor Si despierto y esto deja de ser sueño Dímelo muy despacito Así no muero de emoción Y si no es así Sabrás que alguien te ama Cantaré una serenata Todas las noches en tu balcón Y si no es así Sabrás que alguien te ama Cantaré una serenata Todas las noches en tu balcón Cuando pienso en la hermosura de tu alma Y en tu hablar Que me llena de emoción Desearía verte todas las mañanas Como el sol en mi ventana Que da vida a mi habitación Darte un beso como aquellos que se aman Sin pensar en la distancia Entre tu amor Y mi amor Con el sol en mi ventana Que me llena de emoción Que me llena de emoción Que me llena de emoción Gracias.